¡Suscríbete al canal! Voy fresco que flipas He hecho una siesta de nada más y nada menos Que de 4, 5, 6, 7, 8, 9 De una siesta de 6 horas Y estoy preparado Y más que capacitado Para destruir solo Q Así que... Ese es el objetivo Este es tu mayor proyecto 2 A ver Actualmente buen tweet si no saliera Shiro Lol, ¿por qué? Ya, porque... He cortado relación con mucha gente, chat It's enough La cantidad de la fama en la que se pueden colgar Ha terminado Cada uno por su lado Sin más Chilling Con lo cual, esa clase de tweets Dejan de ser graciosos a día de hoy Me he picho también Hoy café, café y agua Café y agua ¿Qué guapo estás hoy? Lo sé, Jokis Mira Me he cortado el pelo Me he hecho las cejas Me he arreglado la barba Y me he levantado Con el guapo subido Todo junto Llevo el pelo igual de largo ¡Shut up! No llevo el pelo igual de largo Dios So if he types it in I guess there's a very good chance That Jankos is actually leaving G2 That'll be crazy Let's still consider this big relation Eh, Broxa A nadie le importa lo que has de decir Y menos si lo has de decir tan lento Paga la puta radio Efectivamente Hola, el bonito corte de pelo ¿Sabías? Muchas felicidades Voy a llegar a Platinum, eh Muchas felicidades para ti Wait Yo no sabía que Staryuki era cubana Porque habla como cubana, ¿no? What the fuck? Es que nunca la había escuchado hablar Precioso Precioso Soy Power Gresina Wait, se llama Chris Eh, ni Zaxter Red flag Red flag, chat ¡Como de la polla, Simp! Mi madre se llama Chris Fear, chat Ah, sí, salió Una red flag andante yo también ¡Flight completa! Red flag ¿En qué liga juego? En la liga de los mayores Últimamente me están empezando a conocer chat Y empezar a guardear level 2 O ver, pero que guardé en todos Level 2 Ya es una ventaja para mí ¡Ey! ¡Yer ascolta! ¡Ey! ¡Flight clemen! Cáncer Bastante clinardo, ¿sabes? Lo que estaría bien no morirme ahora Pero soy retrasado y no he visto el combo My bad, supongo Flash de Syndra Sí, va a tener que poder ir por detrás, asumo Ok, ok, puedo ir abajo ya ahora Recall into Correr abajo, chat ¿Habéis visto? Grump ¿Qué es eso? Lobos Nah, nah, nah Corremos abajo O ya estaría Happens, open Yo voy al minion ese Me acabas de quitar el minion al que iba a saltar, fetido Bueno, GES-GES, ¿no? La partida no está ganada Nunca hasta que no está ganada Pero esta está ganada, en realidad ¿Un meses? Qué locura, ¿no? Yangle Gap Otra partida del video ganada en un minuto Entonces, a decir que esta partida la Nidalee ha tenido bastante mérito también, por su fuerte Ese dive en top complica la partida un poco ¿Queréis ver un predictor mid? Vale, vamos a hacerlo for fun Mira, ya verás Atento, eh Se venció a un predictor loco, eh Oh, wow Oh, voy a dar mi opinión sobre Flacket A ver, sinceramente Creo que es una mala decisión de marketing sacar a Flacket y sacar a Jankos Puesto que son sus, quizá Dos mejores activos a la hora de tener fanbase Junto con Caps, quizás Pero yo, por ejemplo, creo que estos mundiales El peor performance lo ha tenido Taragamas Antes que Jankos Y Flacket Y whatever Tampoco creo que haya un roster viable como para que ganen los Wolves Yo creo que no hay un roster viable en el cual G2 pueda hacer uno o dos cambios y ganar los mundiales Eso no creo que vaya a suceder Con lo cual, el equipo que tenían hasta ahora Que de por sí gustaba mucho a la fanbase Creo que era más que suficiente para competir en Alec Ganarla y luego no hacer el ridículo en los Wolves Y encima Probablemente sería el que más afición generaría Con lo cual no lo entiendo muy bien la decisión También existe la posibilidad de que Flacket le hayan ofrecido más dinero para estar en Heretics o en Koi Lo cual no lo vería ninguna locura Y que Jankos incluso quiera retirarse o tal Hay altas posibilidades de que Flacket y Jankos Actually sean las razones principales por las que eso ha sucedido Más que G2 les haya dicho Os tenéis que ir, ¿sabes lo que quiero decir? Yo apostaría más por eso Pero a saber, no Ya son problemas internos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Chiao Lao Pan Eco Montage 700 views En Heretics está Jack Spectra y en Koi está Komp Komp está en Rogue Yo eso de Koi y Rogue, alguien me lo puede explicar Porque Rogue sigue siendo Rogue y Rogue está en los mundiales Han hecho algo juntos, pero... Que simplemente Ibai les ha pagado 10.000 euros para que pueda decir en su stream que Koi es Rogue O cómo va, porque... ¿Alguien puede explicar eso? Rogue pasará a ser Koi la siguiente temporada En serio Se fusionan, ya, pero ¿cómo? ¿Se va a llamar Koi o se va a llamar Rogue-Koi o se va a llamar Rogue Y Koi va a decir, no, es que nosotros también formamos parte de eso ¿Se llamará Koi? Rogue desaparece Se llama Koi 100% y desaparece el nombre de Rogue Oh wow, ¿verdad? No es malo, no es malo ¿Es este quizá el peor montaje que he visto en mi vida? Primera jugada, literalmente, misplayé a un flash Justo segunda jugada empiezan a sonar los subtítulos de la canción ¿Es esto quizá el peor montaje jamás creado en la historia? Chat, ¿cómo se llamaba la página esa de montajes coreanos y chinos? Que estaba super clean Lolnyan se llamaba Lolnam, eso Lolnam Es literalmente el mejor canal de YouTube para montajes Gracias League of Legends por joderme el mood Probando la mejor pizza de Nueva York Tío, acabo de ver lo de la pizza Ibai No sé si lo visteis Seguramente no Porque tenía rollo 30.000 viewers o 35.000 viewers Pero Ibai hace como un mes Hice un evento de pizza patrocinado por Pizza o Telepizza Donde hacían un evento de pastas Pasta de pizza Es quizá el peor evento que ha hecho Ibai en la historia El evento más cringe, intrascendente y con la peor producción que ha hecho Ibai nunca Entiendo que fue un evento que Ibai estaba obligado a hacer Por contrato seguramente Solamente firmaron un contrato de miles de euros con... No sé si era Telepizza o qué coño era Y dentro de ese contrato se obligaban a tener que hacer un stream alrededor de ellos Y supongo que fue algo, pues, forzado Que no le quedaba otro a hacer Pero holy shit, qué basura fue eso Fue muy malo Tengo la teoría de que Ibai hace eventos solo para lavar dinero Qué dinero Ibai es el capo de la droga de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!